El amor, los monongos, padebondos, ayah ¡Gracias! 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 ¡Jorá, mohe, bhojo rá mohe, ¡Kosla no mdano ghano chay! ¡Jorá, mohe, bhojo rá mohe, ¡Jidhobo ne taro que ne dhón! ¡Jorá, mohe, bhojo rá mohe, ¡Kosla no mdano ghano chay! ¡Jidhobo ne taro que ne dhón! ¡Jorá, mohe, bhojo rá mohe, ¡Jorá, mohe, bhojo rá mohe, ¡Kosla no mdano ghano chay! ¡Jorá, mohe, bhojo rá mohe, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video